Martirio o determinación. Logan Paul llama mártir a Trump en una reveladora entrevista sobre ovnis, IA y más. En una reciente y animada entrevista en el popular podcast impulsive del influencer y luchador profesional Logan Paul, el expresidente Donald Trump abordó temas inusuales y fascinantes. Desde ovnis y la inteligencia artificial hasta Elon Musk y el cantante Drake, la conversación ofreció una perspectiva única y reveladora sobre la figura de Trump. La entrevista comenzó con Logan Paul elogiando a Trump por el respaldo que ha recibido tras el veredicto de culpabilidad en Manhattan, donde fue declarado culpable de falsificación de registros comerciales en un caso polémico. Paul llegó a sugerir que Trump se ha convertido en un mártir, preguntándole por qué sigue candidatándose a pesar de las adversidades legales que enfrenta. Trump respondió a Paul destacando su amor por Estados Unidos y su deseo de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Defendió su historial como presidente y argumentó que su motivación es el bienestar del país, no su interés personal. Esta respuesta resonó con muchos de sus seguidores, quienes ven en Trump a un líder dispuesto a luchar contra un sistema que perciben como injusto. La conversación se tornó aún más interesante cuando abordaron temas de política exterior. Trump afirmó que la guerra en Ucrania no habría comenzado si él hubiera estado en la Casa Blanca, lamentando la destrucción y las pérdidas humanas. Subrayó su buena relación con líderes como Putin y Zelensky, sugiriendo que su diplomacia habría evitado el conflicto. El diálogo se volvió más ligero cuando discutieron sobre ovnis. Trump confesó que, aunque no es un creyente, ha conocido personas serias y creíbles que han reportado avistamientos. ¿Soy un creyente? No, probablemente no puedo decir que lo sea, comentó Trump, añadiendo que las historias de avistamientos le parecen muy creíbles. La inteligencia artificial también fue un tema destacado. Trump reconoció haber leído un discurso reelaborado por IA, pero expresó preocupaciones sobre los riesgos que esta tecnología podría representar, especialmente en el ámbito de la seguridad y la falsificación de identidades. Además, elogió a Elon Musk y las operaciones de SpaceX, describiendo al empresario como un sujeto fantástico. Esta admiración por Musk y su innovación añadió un matiz positivo y futurista a la conversación. Este encuentro entre Logan Paul y Donald Trump no solo ofreció una visión única del expresidente, sino que también planteó preguntas importantes sobre liderazgo, justicia y el futuro de la tecnología. La entrevista mostró a Trump como un líder decidido y apasionado, dispuesto a enfrentar las adversidades por el bien de su país. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir recibiendo contenido detallado y objetivo, apóyame con un like y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por tu apoyo.